Música Bueno y llegamos a cubrir junto a Portal Innova y Portal Red Salud el octavo congreso de infraestructura hospitalaria y estamos en la empresa Dinal con Yanis, Yanina que es arquitecto de la empresa Dinal que nos va a contar un poco que está presentando Dinal en esta expo Bueno nosotros acá estamos presentando un nuevo sistema de análisis para el modelo de riesgo de todo lo que debe contemplar una infraestructura hospitalaria los hospitales son y así todo tipo de proyectos, infraestructuras llámese hospitales, obras civiles, aeropuertos, lo que se quiera construir pero enfocándonos en hospitales, tienen que contemplar un modelo de riesgo según la ubicación donde estén, el clima que contemplen millones de cosas que influyen en la selección de la impermeabilización esta impermeabilización a largo plazo va a funcionar como una póliza de seguro lo que valga la redundancia nos va a asegurar que el edificio va a tener una vida útil muy larga, que no va a tener filtraciones, que no va a perjudicar, que no va a dañar la estructura del edificio ¿Ya está aprobado? ¿Han construido ustedes algo con esta tecnología? Sí, nosotros estamos participando en altos hospitales Curicó, Quilleta Pitorca, estamos participando en el Gustavo Frique que construimos, o sea, participamos en la impermeabilización de todo lo que es el túnel Costanera Kennedy Sí, o sea, en realidad ahí tienes alguna cantidad de obras que hemos hecho ¿Cuál es el plus de tomar esto con ustedes? ¿En términos generales, por ejemplo, ustedes llegan desde el principio de la obra también se puede arreglar algo que ya esté hecho y que no tenga este trabajo hecho desde antes? ¿Que se pueda, en algún minuto ya hecho el edificio, colocar? A ver, mira, la idea que tenemos en este minuto nosotros como departamento técnico es que tomamos desde el mandante hasta la entrega del proyecto completa nuevamente el mandante construida, funcionando o sea, tú me la pasas, te hacemos el proyecto especialidad ¿Es el modelo que estamos mostrando en el slide? Sí, exactamente, el proyecto especialidad, coordinamos con todas las especialidades que esto funcione un BIM, por ejemplo, un modelo BIM, hacemos el suministro de productos con su garantía podemos inclusive suministrar e instalar, hacer todas las visitas a terreno, las capacitaciones y luego terminamos con una entrega al cliente ya con todo de nuevo, las build del proyecto y con todos los planos finales y el checklist y la mantención de todo este sistema que vamos a tener para que el cliente pueda mantener en el futuro su proyecto y siga funcionando en el tiempo O sea que lo que estamos mostrando acá en las placas es solamente una parte mínima de todo el modelo que ustedes están presentando Exacto, y en todo este modelo que yo te digo también podemos ingresar en alguna parte o sea, si tu proyecto está en construcción o ya se construyó nosotros podemos ingresar en algún minuto a ir a analizarlo porque tiene una filtración y poder hacer el análisis necesario y reparar Bueno, qué mejor innovación que mostrar las cosas nuevas que están haciendo sobre todo nuestros propios profesionales acá en Chile Te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, esperemos que DINAL esté presente en la mayoría de los proyectos haciendo este tipo de innovación Cuéntame, ¿cuál es la página web del producto o en la página de DINAL? www.dinal.cl ¿Los productos son de qué marca? DINAL ¿Qué mejor? Hasta luego, chao